¡Fantástico! ¡Cuál más mal! ¡Un aplauso a Carlos! ¡Fantástico Carlos! ¡Segundo clasificado! ¡Fuerza y gran! ¡Muy bueno! Llegaron en la primera manga todos juntos. ¡Y campeonísimo! ¡Rapidísimo! ¡Yaló! ¡Tenle el compadre de ti! ¡Madre vida! ¡Esa foto de nuestros infantiles campeones! ¡Arriba! ¡Venga, el futuro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tenemos que seguir, eh! ¡Tenemos que seguir! ¡Gracias, un aplauso! ¡Categoría Féminas!